En la calle Esteban Luera y la privada Santa Margarita de la colonia Santa María de Guadalajara. La tarde de este sábado se pudo apreciar una fuerte movilización por parte de elementos de la policía de Guadalajara, ya que minutos antes un desquiciado sujeto de aproximadamente 30 años de edad habría rociado una sustancia corrosiva a varias personas que se encontraban esperando el transporte público sobre la avenida Juan Pablo II y la calle Chimborazo. Los oficiales implementaron un operativo para la búsqueda de este sujeto, el cual fue localizado a tan solo unas cuadras de donde ocurrió el ataque. Sí, comentarles que se recibió un reporte de que a unas personas que estaban esperando el transporte público, iban caminando para abordarlo, los habían agredido, les habían arrojado lo que es aparentemente ácido, por lo cual al arribo de nuestra unidad cuentan a cuatro personas, las cuales les hacen mención que un sujeto les arrojó una sustancia, al parecer ácido, y contaban con algunas quemaduras, por lo cual de inmediato se solicitó el apoyo de servicios médicos, se les trasladó y algunos de ellos ya fueron dados de alta. Más comentarles que al momento de recibir las características del presunto causante, se hace la coordinación, se montó un operativo por parte de la policía de Guadalajara, y es en este cruce donde nos encontramos que se asegura la persona. ¿Se sabe qué tipo de ácido es? No lo sabemos ahorita, se va a tener que hacer seguramente un peritaje. Este sujeto será puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para que pueda determinar su situación legal. Entre tanto, la sustancia corrosiva será analizada para saber cuál es su procedencia y los daños que pudieran causarle a estas personas. Reportó Juan Carlos Magno